Es una abertura que parece surco. Este otro es similar a un surco, pero parece cráter. Es la avenida de los conquistadores, pero conocida hoy por los conductores, como la conquista huecos. Miremos por qué. Y no arreglan. Es por culpa de los buses grandes que pasan acá. Y todo el camino está así. Se ha hecho pedazos de esto. Encima de que es estrecho y con los huecos hasta puede provocar un accidente. Los fierros suenan y los amortiguadores sufren. Los mejores conductores se ponen nerviosos porque el doble sentido de la vía... Solo en unas cinco cuadras, unos 50 huecos. Es una conexión importante en doble sentido para el Valle de Cumbayá. Ya no soporta un rebacheo, ni tampoco estos parches colocados al apuro. Cuando el auto cae, tiembla el bolsillo del chofer. La vía es utilizada por el transporte pesado, por camiones, por autos particulares. Es una vía de desfogue para el túnel Guayasabín. Según los vecinos, la última vez que vieron trabajos fue hace seis meses, pero únicamente por encimita manifiestan. Se les llama al municipio para que arregle y no arreglan. Esta es la avenida de los conquistadores, la ruta de la canela, el camino al oriente, la calle de los 50 valles. Gracias. Gracias. Gracias.